Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que retea el to' caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao y sale a misional Pa' hacerle otro trago con un cho adicional A lo Nastia Natur lo mueve profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor De un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen a la radio Obligao ese culo a ese cardio Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Sí, sí, sí Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Este que lo entre Y de la nueva le corre yo el corte Celo, no quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo, sí Y te envíe el pin Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pa' ese artista, vamos a hacerlo un fin Ando con el Big Boss y con el John King Me sigue We ready, baby No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender todo se lo cuenta Te perreaste a uno Te perreaste a otro Ma Y de la borrachera perdiste la cuenta Ahora la santista se puso reverde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por isla verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo reservo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale Acercate Ve ma Bailando te observo Súbale el volumen Que anda de misión DJ la música no la quite Súbale el volumen Conojo su intención Ella esta puesta pa' el desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escuchaste lo dije Súbale el volumen John King y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Nosotros somos lo mejor de la nueva Mambo Kings Díselo Luyan Pensa